¿Qué es el voto de Balaguer? Eso es una muestra de que ciertamente hemos vivido una democracia desde esa época a la fecha, pero insuficiente. Lo que tú has tenido es ciertamente que advertir que esos tropiezos que ha tenido la democracia, producto de la post-dictadura, aún los dominicanos, y ahora en esta etapa donde hay un ciudadano centrado que lo que quiere es tener buena vida, prácticamente tú te fijas que los temas políticos y de ideales están en boca de personas más adultas, que el joven está en otra cosa. En aquella época, quienes generaron la primera revuelta, eran jóvenes de 14, 16, 18, el más viejo creo que tenía 27. Esa es una gran diferencia al joven de hoy, que no se está preocupando porque ha ido perdiendo efectividad la política, producto de los engaños, del mal proceder político, de muchos individuos que han entrado a la política para beneficiarse. Ahora bien, hay algo que quiero traer en este día y es cómo adentrarnos a la rutina de trabajo con cierto altruismo, cierta condición. Los abogados, que es lo menos que se ha hablado, no sé si Amado ha visto en algún lugar o alguien, cuando el Poder Judicial se refiere a lo planteado. Quienes operan el Poder Judicial somos los abogados. Los jueces no representan casos. ¿Verdad que no, Amado? Y el que menos ha tenido mención y cómo debemos de asistir, cómo debemos, con excepción de los casos penales, que son... Hola. Te escuchamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ajá. Pensé que no estaban ahí. No, claro. Entonces, cuando eso sucede, hay una especie de ruptura del cordón que unifica estos procesos. Y espero que el Colegio de Abogados, como entidad que aglutina el mayor número de abogados en la República Dominicana, pueda inteligir un plan que sirva de basamenta para que el abogado, que no está muy integrado con temas de la tecnología, se pueda integrar porque estaríamos llevando a un periodo de cuarentena mayor a muchos de ellos, si no se le da la oportunidad o si no se le integra. Que no es el caso mío de Amado, de Yayan, de que conocemos la herramienta. Y mira cómo estamos aquí trabajando desde la casa, que es prácticamente lo mismo que sería una audiencia semipresencial, porque en un caso los abogados están, lo que han tenido casos, he estado conversando con colegas y han tenido audiencias seguidas vía virtual, habilitados por el sistema de justicia de la República Dominicana. Y a mí me preocupa que queden excluidos productos de este nuevo cambio o de este cambio que producto de la pandemia ha generado, se ha generado en el Poder Judicial. Y creo que mi preocupación se que de muchos y debe ser atendido. Y que la justicia, a la vez que está estableciendo la continuidad de labores y que tiene su reglamentación y su indicación y su protocolo, también sea lo más altruista y debe de acompañar al entendimiento a todos los abogados de cómo son esos procesos que ellos han planificado en su sede, en su área de trabajo. Porque muchas veces sentimos la frialdad del servicio cuando se acerca un abogado a la fiscalía los trámites o las personas que hay que ver para poder hablar con la titular. Ahora, con estos cambios, sería más crudo y más doloroso que un servidor de la justicia se enfrente a esos controles que ya existían, que de un tanto despersonificaban la gestión de esa institución, ahora será peor. Te van a mandar a una serie, porque ellos van a adoptar, aunque no he visto el Ministerio Público o las adopciones que tienen, pero sé que va a ser duro y es una crítica constructiva que hago. No porque la titular sea esto o sea lo otro. Son reglas que ellos han implementado y se supone que los abogados que tienen casos tienen que tener una interacción con el fiscal que lleve el caso. Y vaya usted a ver cómo usted juntarse con el fiscal que lleve el caso. Yo le pregunto a la fiscalía si ellos, cuando están frente a un juez, que están sentados siempre primero que los abogados porque van en turno, va a llevar un caso sin abogado y sin víctima o sin afectado. Pero yo solamente le advierto que sean consecuentes con la realidad que estamos viviendo, que aunque tenemos que tener protocolos, tenemos que aceptar ciertas reglas y cambios de comportamiento, no sean abusivos. Y lo digo también en la gestión de secretarías. Y en registro de títulos que, pero creo, bueno, sí está la del Nordeste que está habilitada porque creo que tenían ciertos líneas, mensura catastral y atención permanente que ha seguido su curso con los protocolos y no ha parado de trabajar. Para mí, entiendo que deben socializar y viabilizar que el servicio que uno va a buscar no sea el doble de lo que ya recibíamos como tormento para recibir un servicio de un simple expediente o de conversar con el fiscal que lleva a mi caso, el seguimiento a esos casos. Y el otro tema es que se explique a la población, a la población jurídica, que a partir de hoy no quede claro, amados, si tú diste la información de que inician, cuándo inician los plazos, los tres días hábiles. Amado está ahí. Sí, sí, estoy aquí. La primera fase va a iniciar el primero de junio porque ellos van a limpiar, van a desinfectar mientras tanto todas las sedes judiciales. Y luego a partir del primero de junio comienza la primera fase. ¿Estás oyendo mi comentario? Sí, totalmente, totalmente. Porque conocemos quienes operamos diario en el Palacio de Justicia, conocemos cuáles son los tormentos, la incertidumbre de muchos abogados. Sí, pero mira, eso tiene mucho que ver, Pranti. Tú tienes razón en este aspecto. Eso tiene mucho que ver también con la actitud personal de cada quien, de cada funcionario. Porque hay funcionarios accesibles, que tú puedes conversar con ellos. Pero hay otros y hay titulares que son una jodienda. Y eso tú tienes toda la razón. Entonces hay que pedirle que el producto de esta situación no es, que sean un poco más flexibles, más llevaderos. Que entiendan que ellos no son los únicos actores del proceso. Que un juicio sin nosotros, los abogados, no se puede dar. Un juicio sin el imputado no se puede dar. Entonces nosotros somos también parte del proceso como actores. Y es necesario nuestra presencia para que el proceso se dé. Eso tienen que entender. Y tener a mano las herramientas que están en poder de ellos. Porque cuando se deposita y tú eres la otra parte y no se te ha notificado a ti conforme, tú tienes que tener conocimiento a que tú vas. Y cómo se convierte eso en tedioso para uno recibir esa información. Y yo sé que la justicia ha dado dentro del Poder Judicial, del protocolo ha indicado que se harán vía virtual las solicitudes. Las mismas que tú hacías personal y que eran un tormento. Yo quiero saber si no van a poner interés en viabilizar, en ser facilitadores. Porque este proceso es responsabilidad de todos. Pero que no caiga en un estado donde el mismo proceso excluya directamente a personas. Producto de esa actitud errática de algunos. Porque no todos. Y no es mi caso. Pero yo recibo muchas quejas. Muchas. Quizás porque, aparte de que soy parte del sistema abogado en ejercicio, como comunicador. Y quiero es simplemente hacer énfasis en eso. Que nuestra clase, una gran proporción que no se adentra tan fácilmente a la tecnología hoy. Que sea el mismo servidor público judicial el que intervenga para que éste se involucre de forma activa. Y que no tenga una situación de exclusión en momentos de crisis. Porque hoy hay nuevas reglas dentro de las reglas existentes. Y es ahí donde está mi preocupación. Y estimo y espero que con el coordinador de los jueces, que es Aníbal Medrano y del sistema, en esta jurisdicción, trataré este tema para procurar de que muchos de ellos, incluyendo la fiscalía, que es donde más tormento a veces recibimos los abogados. Porque es difícil verse con un fiscal o con quien tiene un caso en esa fiscalía local. Porque ha sido demasiado burocratizada. Y lo digo con toda mi responsabilidad. Y se lo mando a decir a la titular, que es una bella persona, una persona afable. Pero parece ser que le han indicado esa burocracia y ese distanciamiento del servicio de la sociedad. Que es lo que se llama al Ministerio Público como defensor o representante de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez, por lo que nos ha traído en el día de hoy. Vamos a ver en este momento que nos dice la... Mira, Carolina. Sí. Reitero que no me refiero a actitudes de la titular, servidores. Sí. Que el acompañamiento sea un tanto más altruista y cooperador en estos tiempos de crisis. Gracias a ustedes por permitirme la aclaración. Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice la gente entonces en este momento a través de WhatsApp. Alexander Soriano desde San Francisco dice buenos días.